Ya no hay que hacer golpes de escado Usa turnas en vez del fusil Y si las izquierdas nos cierran las puertas Pues los Populs Me encanta Ser como el caudillo Javier, coño, más discreción La Moncloa es mi gran ambición Preparaos Pronto Vox va a inventar la nación Preparaos Creo que el programa este de TV3 del Polonia Es lo único bueno que ha hecho el Estado Aunque realmente lo hace una empresa privada Y está pagado por el contribuyente Son magníficos Bienvenidos a Libertad de lo que surja Esto es el noticiero giliprogre Porque no te acostarás sin saber alguna cosa Pero además Y vamos ya con las noticias de España y alrededores Y no veas el cachondeo que está viendo Sobre los cinco hombres que han fallecido En el submarino, en el Titanic Y eso la izquierda lo está celebrando de una forma asombrosa Pero vayamos con otras cosas antes El fin de las mascarillas No será necesario en hospitales, farmacias y residencias El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas Acuerdan por consenso retirar el uso obligatorio de las mascarillas Pues fíjate tú que yo estaba bastante en contra de la obligatoriedad de todo esto Pero dentro de los hospitales donde la gente va enferma Y la gente se expone a enfermedades y demás Creo que ahí sí que tendría que ser obligatorio O sea, dentro del recinto y tal No sé, eso Ahí sí, precisamente Sí, bueno O por lo menos, si vas porque estás contagiado de algo Pues que sí que tengas la obligación de ponértela para no contagiar a la gente Que hay gente mayor ahí, hombre El socialista Colboni estrena su alcaldía de Barcelona Negándose a poner la bandera de España en el despacho La ley obliga a poner la bandera nacional en un lugar destacado Visible y de honor cuando se utilizan otras banderas Es decir, que el PP apoyó a este tipo Con tal de no apoyar a Xavier Trías Que era pues catalanista Pero por lo menos pues más cercano a la derecha y tal Y que quería revertir todas las chorradas de Colau Porque así alejaban al independentismo Pues ha llegado el PSOE Y venga, independentismo Maravillosa jugada del PP La Generalitat de Cataluña paga un sueldo Y busca trabajo a inmigrantes extranjeros Para vivir en pueblos Pero beta a los españoles para estas ayudas Cada ayuntamiento inscrito en el programa Oportunidad 500 Se encargará de pagar a los migrados Yo estoy en contra de Primero los de aquí Porque sinceramente pues Discriminar está mal O sea, hombres, mujeres Y cosas de estas Ya lo sabemos, ¿no? Pero esto de los inmigrantes Primero Eso sí que es absurdo O sea, la gente que está cotizando Vota para que su dinero no vaya para ellos O para los necesitados de los que estén cotizando Y en un momento en que ya no puedas cotizar Porque te has quedado en el paro Porque lo que sea Porque tengas problemas y tal Pues vaya para ti No, para la gente que venga Que pase por aquí Venga, toma dinero para donde vas Es absurdo Absurdo Y Barcelona sigue alegre Sigue con sus cosas Sigue yendo súper bien Dos fallecidos en un tiroteo En Alella, Barcelona La policía catalana está buscando Al autor o autores de los hechos Uy, dos tras el tiroteo Y es que madre mía Que barbaridad de casos están saliendo aquí O sea, yo no sé Si es que se ha puesto de moda Publicitarlos y ponerlos En los medios de comunicación Y antes pasaba igual Pero no se ponían O es que ahora es un reto viral de TikTok ¿Qué está pasando? O igual tiene cosas que ver Con cosas de Barrio Sésamo Y de Epi y Blas Dentro o fuera Y en Internacional Tenemos que El jefe de Wagner Acusa al ejército ruso De bombardear sus bases Y amenaza con responder a los ataques Prigozhin exige la detención Del ministro de Defensa Al que califica de engendro Aumenta su escalada verbal Rechazando las razones Que dio Putin para invadir Ucrania El antiguo KGB Pide detenerle Por dar órdenes criminales Y traidoras Y es que el grupo Wagner Parece que se ha enfadado Con Rusia Y ahora pues como que Se va a cambiar de bando Y va a ayudar a los ucranianos Indirectamente ¿Esto va en serio? Y es que parece que Rusia Abre un caso penal Contra el jefe de Wagner Por rebelión armada Jebe Jeb 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 Wenny Prigozhin Había acusado Al ejército ruso De bombardear Los campamentos De sus mercenarios Y había llamado A detener al mando militar ruso Incluido el ministro de defensa Sergei Shoigu Pero que necesidad tiene Rusia De bombardear a los del grupo Wagner Eso no tiene mucho sentido Es más lógico Que si te caen bombas Sea por parte de Ucrania Y no por parte de los rusos O sea que está pasando aquí Me parece todo muy extraño Pero bueno Yo que sé Ya nos llegará alguna noticia O algo 20 milisegundos El tiempo que tardaron en fallecer Los ocupantes del submarino Titán La embargación desapareció Casi dos horas después De adentrarse en el océano Tras ceder a la presión del mar Se decía que se estaba buscando Durante días Este submarino Porque se había quedado incomunicado Y se sospechaba Que había tenido problemas técnicos Y que se iban a quedar sin oxígeno Resulta que no encontraron El submarino a tiempo Y lo que se detectó al final Fue que estas personas En vez de estar Muchísimos días en agonía Hasta que hubiesen fallecido Igualmente Tuvieron la suerte De fallecer en el instante O sea Sinceramente Yo prefiero esta opción Y esto Tanto una opción como la otra Ha divertido mucho A muchísima gente Ha habido muchísimos progres Comunistas Anticapitalistas Y demás Que se han alegrado mucho Porque son malas personas Son ricos explotadores Y es muy divertido Que fallezcan Incluido Pues un chaval De 19 años Que era el hijo De uno de ellos Que no había hecho Absolutamente nada Ni era capitalista Ni era nada Y también Pues otro que era ingeniero Y otro Un científico O sea que en realidad Empresario era uno Pero como eran personas Que tenían mucho dinero Pues ya les podían llamar explotadores Aunque explotadores Pues era uno Porque ese obrero Ingeniero Era un explotador O algo Simplemente por haber sido Obrero durante tiempo Y de forma muy productiva Y poderse permitir esto Ya es malo ¿Qué sentido tiene esto? Aunque a mí Sinceramente No me parece que tenga Ningún sentido Odiar a alguien Porque ha generado Puestos de trabajo Pero bueno Aunque realmente Yo apoyo El humor negro A mí me parece bien Que la gente haga chistes Pues me parece bien Que la gente se divierta Y haga sus cosas Incluso en los peores momentos Porque bueno Pues yo que sé Si es entre ellos Y quieres mostrar Tu catadura moral y tal Pues lo haces Pero luego Cuando esta gente Se encuentra A noticias como esta El defensor del pueblo Abre una investigación Sobre el naufragio mortal De la patera Que se dirigía a Canarias La institución socialita Información sobre las medidas De coordinación y demás En la que iban 60 personas Y tal Entonces cuando Vean que otra gente Hace bromas Y se ríe de estas personas Pues entonces No tienen ningún derecho A quejarse Porque ellos mismos Se han hecho esas bromas Pero te dirán algunos No es que yo tengo Conciencia de clase Que seas un clasista No justifica en absoluto nada Es como si aparece un nazi Que se ha estado riendo De los judíos Y entonces se queja De que pues oye Como puede ser Que los judíos se rían De que haya alemanes Nazis Que estén falleciendo Por sus cosas Y entonces que les recuerden Oye pero no has hecho Tú exactamente lo mismo Que te digan No pero es que yo tengo Conciencia de raza ¿Eh? Entonces Un dos tres salvados Soy azúcar Pues no Esto es absurdo No me sirve de absolutamente Nada tu comentario Es ridículo Si hay alguien del Barça Que se alegra Cuando fallezcan Los del Madrid Pues no puede quejarse Cuando los del Madrid Se rían De que fallecen Los del Barça Tú tienes tu libertad De expresión Para reírte De lo que te dé la gana Pero luego no me vengas Con hipogresías O bueno Puedes venirme Siendo una hipócrita Pero entonces me reiré Yo a base de bien Porque en el fondo Seas obrero Seas capitalista Tienes el mismo derecho humano A la vida O sea ¿Qué pasa? Que por invertir tus ahorros Generar puestos de trabajo Y pagar sueldos A los trabajadores Ya mereces fallecimiento Pues se ve que Algunos lo piensan Pero es que también Hay algunos Que piensan Que por estar yendo De un país a otro De forma ilegal A invadirlo Con tu cultura Y demás También mereces El fallecimiento Son la misma clase De personas De ambos lados Y punto No tiene mucho más misterio Y luego están Los que te dicen ¿Qué pasa? Que no te gusta El humor negro Cuando lo único Que estás señalando Es que Solo se están Alegrando Y diciendo Bien Han fallecido Cinco opresores Yuju Eso no es humor negro Humor negro Sería relacionar Esta noticia Del grupo de orcas Un grupo de orcas Ataca a los veleros De la Ocean Race Ha sido aterrador Con Lo del submarino Porque es que Se ve que hay un grupo Organizado De caleos rocas Orcas Que están atacando A veleros Y barcos Y tal Yates De forma Muy extraña Y coordinada Entonces humor negro Podría ser Pues unir Estas dos cosas Pero un mínimo De esfuerzo Hace falta Para hacer humor negro No simplemente Reírte Esto No es humor negro Puede parecerte humor Si Pero no Es un chiste No es humor negro El humor negro Es una cosa específica Con un giro Con un punch Una estructura Humorística No simplemente Bien No No tiene sentido Y luego están los que te dicen Es que estás defendiendo a millonarios No Simplemente te estoy diciendo Que ya que vas a hacer chistes Que sean buenos Ya está Por lo menos Esfuérzate en que tenga gracia Y luego No te quejes Cuando te lo hagan a ti Solo te estoy pidiendo Buenos chistes Y que no seas hipócrita Yo no veo aquí Ningún tipo de defensa Ningún tipo de rico Ni a nadie Bueno Si a la gente Que le gusta el sentido del humor Eso si que los estoy defendiendo A gente que quiere ver buenos tweets Pero bueno Muchísimas gracias a todos Suscribíos Para reír por no llorar Un saludo Y nos vemos ¡Gracias!